Hola chicos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a mi nuevo vídeo, soy Malcaide y hoy vamos a jugar con el Lockbait, el que estáis viendo aquí abajo, el mazo de todo tipo de duendecillos, cosas pequeñitas que molesten y que si tiene un tronco que lo tiene que echar y una vez que luego lo gaste, pues ahí es donde empiezan sus problemas, ¿vale? Aquí lo primero que podemos ver es que este deck también tiene un cohete, entonces está esa seguridad, digamos, de que podemos ganar más adelante en la partida, lo que significa que también como es en ladder, en partidas normales, el cohete hace que tu deck no sea tan bueno para ladder, sino para torneos Y otro deck que vamos a jugar alguna partida con ellos es exactamente el mismo, solo que cambiando el montapuerco por el cohete, entonces es quizá un poco más divertido de jugar, también un poco más complicado, pero si tienen un colector nos joden la partida Así que vamos a empezar con la primera, también es un desafío 8-0, a ver si lo acabamos bien, y empezamos con el primer deck, ¿vale? Vamos a echarle un par de partidas y luego con el montapuerco en vez de cohete El montapuerco quizá es más vistoso, ya lo digo yo, pero si tiene un colector tienes las de perder, entonces yo empiezo con princesa aquí porque mi idea es empezar a forzar lo antes posible el gasto de esos locks, ahí está Lo que pasa es que yo no tengo ni una forma más barata, sin gastarme mi lock de matar a esa princesa, ni tenía el barril a mano, así que la idea es pegar que el pequeño se enchufe aquí Ponemos esto así, vale, lo hizo bastante bien, puede que tenga hasta tronco, no Vale, vamos a poner esto así, y esto así, y acaba ganando él, digamos, en cuanto a intercambio Fue muy bueno su caballero, el que lo puso igual que yo, lo puso aquí, y él había gastado el tronco y no me pude aprovechar de eso Así que, porque eso no me gusta más o menos como han quedado las cosas Y no sé aún si no va a tener un montapuerco también Vale, vamos a echar esto así No... Lo clique mal Vale, vamos a seguir dándole Vamos a ver si nos la liamos, porque está jugando el mismo mazo que yo Porque está un poco, quizá una, siempre está un poco mejor que yo en cuanto a los intercambios Y haciendo un poquito más de daño, gastándose el tronco Pero que yo no lo consigo castigar Así me, aquí me lo voy a gastar Porque voy a intentar cambiar de rotación Y no, hacer lo mismo que con el caballero ahí, que luego no puedo defenderlo Esto me va a hacer mucho daño, vale Pero me puede servir Para ganar Algo más adelante Vamos a ver Aquí me lo va a defender con la pandilla No, hizo lo mismo Vale Hizo lo mismo que yo Y aquí es donde Hay que sacar la ventaja Vale Vamos así Vale No tiene tronco Así que podemos ir Al ataque con todo Eso no es bueno Cuando haces la pandilla de esa forma Lo que pasa es que Como tarda un segundo en salir Pues que Si tienes una pandilla y le pones tu pandilla encima La que muere es la tuya Al ponerla encima Ese es el problema Vale Hemos igualado más o menos la partida Vamos a ver si podemos ciclear algo decente El cohete simplemente para hacer ya daño a torre Y si mato ese pequeño bichito pues mejor Vale Aquí ya se nos pone muy de cara Muy de cara Muy de cara Y si llego a saber Obviamente que Que ese tronco me habría Llevado a ganar la partida antes Pues no lo hubiese puesto en defensa Aún así lo usamos en ataque Y ya está Vale Entonces hicimos un intercambio En un principio Buena partida Uff Buena suerte Me acabo de cambiar El juego castellano Y como que aún no me estoy acostumbrando Para que veáis también El juego en español No tenía sentido Realmente no me ha dado ni cuenta Que estaba en inglés aún Vale Entonces la clave de esa partida Cambiar de ciclo Defender un barril suyo mal Sabiendo que lo voy a defender mal Me voy a comer un poco de daño Pero cambiando mi ciclo A un ciclo más ofensivo Y de una forma Que mi princesa sea la que él estuviese respondiendo En vez de yo responder a su princesa Como mi caballero Entonces Lo que hice es Gastar un tronco en esa princesa Defender mal Y luego Mi princesa se quedara viva Etcétera, etcétera, etcétera Eso no siempre va a salir bien Hay muchos momentos En los que eso no va a salir bien Pero en este sí que no fue Así que Esta partida ha sido bastante interesante En cuanto a Un mirror Digamos De un jugar contra el mismo deck Exactamente Eso siempre es interesante Para evaluar Cómo jugarse Así Cuando estoy jugando con el mismo deck El que gana El que gana normalmente Es el que juega mejor Aquí tiene que haber usado el tronco Pero ya que he puesto el lanzadardos Si hago lanzadardos Y tronco Es donde la lío del todo Vale No entiendo por qué Ha hecho eso Vale Esta princesa Va a pegarle al caballero Lo suficiente Para dejarle Relativamente tocado Me voy a comer Un golpe De esa princesa Con tal De defenderlo Con la Con la pandilla Y a ver si esfuerzo Un tronco Pues no Vale Ha hecho lo mismo que yo Ha intentado Que le sale Ese más barato La defensa Ahora no tiene la pandilla Para defender Mi barril Así que tiene que usar el tronco Que posiblemente Lo habría echado De todas formas Vale Y esa princesa Ahí Es que no sé Si pegarle con esto A lo mejor No es lo mejor Vamos a comernos Un poco de daño En esta torre ¿O qué? Porque no nos importa Tanto Bueno Me hubiese gustado Que fuesen solo Tres golpes Y a ver si aquí No debería tener El tronco aún Vale Vamos a ver Si defendemos A esa princesa No 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 Vale Tiene bola de fuego Lo que obviamente Contra mi deck Le beneficia Esto no va a funcionar Le estoy haciendo costarse Un infierno Así que Ah pues Le pillé con miedo Le pillé Aquí viene ya El overtime Y teniendo en cuenta Que él tiene bola de fuego Que también A las malas Puede defender Pues empiezo ya Con los cohetes Y eso se ha arriesgado Pero no me queda otra No me queda otra Vale Esto lo defendemos así Esto lo defendemos así Esto así Esto así Y esto aquí Uy Que mala suerte Es que no No me gustaría Ganar una partida Que va a ser el caso Por un misclick O sea Obviamente No me importa Tanto ganar Me importa más Que veáis un matchup Interesante Y como Como me las apaño En situaciones complicadas Y si el chico En vez de una inferno Acaba haciendo un tronco A la nada Que encima El tronco es la carta Que más le hace falta En este matchup Pues Pues es una putada Desde luego Así que bueno Partida ganada 10-10 Y seguimos Adelante Vale Vamos a empanarnos Por si acaso Vale Pues posiblemente Le habría ganado Vale Porque ya tenía un poco de plan No podía explicarlo Al instante Porque estaba jugando Pero sí que tenía Una idea De qué hacer En esa situación Que es lo que estaba haciendo Ir a cohetes Y defender De la forma más óptima posible Como visteis La última defensa La que le hizo Gastarse el tronco tan mal Es porque Defendido De una forma muy muy buena Vale Vamos a hacer Una partidita Con el Con el montapuerco Vale Esto puede que sea el 10-1 Pero bueno Es lo que hay Si juega un golem Con colector Hay muchísimas posibilidades De que nos vayamos Que nos vayamos al pozo Vale Vamos a ver Gustavo de Brasil Esports Vamos a ver Qué nos trae Un montón de vosotros También estáis viendo esto En vivo Desde Facebook Ahí está Colector Así es que No sé ni para qué Digo nada Vamos a ver Si no tiene El tronco a mano Que en esas cosas También Estamos Teniendo mala suerte Últimamente Vale Pues sí Pues el colector Realmente Hay que tener Hay que tener Muy en cuenta De que De que esta defensa Va a ser muy complicada Pero un colector A fin de cuentas Aquí no le ha sacado Tanto valor Lo malo es que Mis cartas son de poke O sea poke Significa hacer Un daño limitado Quitando a la princesa Entonces Yo si hago esto Que lo tengo que hacer Porque está Liqueando Y ponerle inferno Ahí Luego no puede aguantar Vale Gastarse el tronco Está bien para mí Que lo que pasa es que Yo no tengo una carta Como puede ser Que se yo Montapuerco Que te va a hacer 20.000 de daño Si la dejas sola No Yo tengo cosas pequeñas Como el lanzadarros Que vale Si llega Pues Te molesta un montón Pero no es una cosa Que tú digas Me va a perder la partida Hace 400 de daño Pues te jodes Bailas Y ya está No te pierde la partida Como este ataque aquí Por ejemplo Vale que estoy haciendo Un montón de daño Y aquí Vale Lo bueno es tener ya Dos torres Tiradas Ya que Vamos a cambiar la canción Mientras tanto Es bueno porque Vale La princesa se me ha ido De paseo Y no puedo Dejar que me den Un golpe ahí Vale Vamos a ver si podemos Esta torre se va a ir No penséis tanto en ella Esta torre se va a ir De hecho no estaba Ni pensando En que En que se pudiese defender Es más importante No perder Más que eso Vale Que es Vamos a ver si esto no explota Si esto explota Vale Rápido el inferno Vale Hay que tirar esto Si o si Hay que poner esto Para que el bebé Para que el bebé No se ponga a pegar A la torre Y a partir de aquí Pues Un montapuerco Aquí no porque pienso Que vaya a hacer demasiado Sino porque Vale Vamos a tirar Con la princesa Aquí Necesito tiempo No necesito nada más Que tiempo Así que Ahí me consigue Defender El golem Vale Esta partida Si que no estoy hablando Nada chicos Porque Como estáis viendo Está muy complicada Y si me pusiese a explicar Algo lo normal Es que la perdiese Lo que si os puedo decir En este momento Es que El Su deck Si me defiende bien Que depende un poco De la rotación Y depende un poco De De Las cartas Que tiene Y tal Con el colector Que puso Y yo que no podía Ni responderlo Si no llego a hacerle daño Ahí Le llego a hacerle 500 de daño En ese ataque Con el monta El primer monta Ahí va a perder Lo que pasa es que Ya tenía una torre Llegada Podía llegar a la segunda Y Pues Pues Acabar ganando la partida Voy a intentar Hacer la última Con este deck Vale A ver si hacemos un 12-0 Para que lo podáis ver En la partida Llevo mucho tiempo Sin hacer un 12-0 Llevo siempre 12-1 O cuando Cuando hago 12 Claro Así que vamos a ver Si esta partida La consigo Hacer aquí En vivo Para vosotros Vale Vamos a darle Empezamos con la princesa Vale Posiblemente tenga La del golem No sé por qué Pero lo bueno De De saber que hay decks de meta Es que por ejemplo El mega esbirro No se lleva en tantísimos decks Ya Vale Se lleva En algunos Entonces Todas las cartas que he usado Son muy típicas de golem Ahí está Entonces Esto es un golem Y ya está Tengo que usar la inferno Y si usa el colector Pues le metemos un cohete Así que no puedo hacer ataques aquí A voleo Porque me hace falta ver Si a los 10 Va a echar Ahí está El colector Y hay que aprovechar Este inferno ¿Vale? Este inferno Mía Con la vida que le queda Ahora mismo Si pone un mega esbirro La inferno la mata Ahí está Así que Digamos que No tengo que hacer un counter Y gano 3 del exil En ese intercambio ¿Vale? Por mucho que Vale Yo pongo la princesa Pero yo Es lo que estoy intentando Hacerle ciclear En vez de poner colectores Y hacer lo que A él le gusta Que en este caso es Poner un golem Así que le estoy Hacerle jugar En mi En mi rotación Y aparte de eso Le estoy Contreando sus counters Con Con un inferno Que estaba puesto antes Para otra cosa Vale Vamos a ver si Lo pongo aquí Por si tiene Globo Que se está viendo bastante Con globo Me parece un gasto Ese rayo Esperemos que no explote Al lado de la torre Uy Casi lo deja explotar Por alguna razón Que desconozco Dudo que me empiece Con tronco Así Aquí sí que lo voy a forzar Que lo haga No lo acaba haciendo Se está guardando El tronco Obviamente Lo está haciendo bien Vale Vamos a ver Vale, vale, vale Lo que pasa es que Una vez gastado el tronco Pues puedo hacer Esta absurdez Que estoy haciendo Con un montón De goblins De todo tipo Y Tampoco es que sea La panacea Vale Ese golem Me gusta Me gusta más Que haya muerto Esos minions Que el daño Que le hemos hecho Al golem Aunque bueno No molesta nada Tener Tener el golem Ya tocado Vale Vamos a empezar Ya a tirar Algunos cohetitos Wow Dudo mucho Que lleguemos A un punto Donde ese colector Importe Vale Así que Por mucho que me diga Wow Y que me he gastado El cohete Pues veis Que con ese colector Que se ha gastado 6 Yo puedo hacerle Un ataque Encima que no tenía El tronco En el que Le acabo de reventar La torre Así que Eso es lo que va a ser El video chicos 4 partiditas 12 12-0 Vamos a hacerle Una foto Para el twitter Y vamos a darle Vamos a darle A lo que sale Vale Tan 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 A ver si me salen Unos pocos De la pandilla Que es De los pocos Comunes Que no tengo Para que subiga El 13 Ahí está la pandilla Uy Casi Casi para el 11 Y al final 7 príncipes oscuros Esto es lo que me ha salido Así que Vale Esto es todo El video chaval Chicos No chavales Eso es todo chicos Espero que os haya gustado Espero que las partidas Sean sido interesantes A mi me han parecido Muy muy interesantes Aunque al final Hemos jugado bastante Contra golem Como siempre En desafíos Ha habido Unas cuantas partiditas Muy interesantes Y si os ha gustado Dejadme un comentario Dadme un like Por favor También suscribiros Al canal Ya que sabéis Que me ayuda mucho A progresar A hacer más videos A tomarme esto Un poco más en serio Y dejadme También en twitter Y en comentarios Lo que os gustaría ver En el siguiente video Que va a ser muy pronto El martes Tenemos un directo Con vosotros A las 8 de la noche Y el siguiente video Va a ser el viernes Antes de eso Igual hacemos Algo más Sobre la nueva actualización Hablando de ella Y tal Pero eso no está confirmado Así que muchas gracias De nuevo Y nos vemos En el siguiente Chao chao